Un ferviente llamado a mantener los cuidados y muy en especial este fin de semana largo a mantenerse en sus respectivos domicilios, formuló el Intendente Regional en la conferencia de prensa de este martes 28 de abril. En la oportunidad se indicó que otras cinco personas dieron positivo al COVID-19, alcanzando un total de 169 casos en la región, de un total de 2.550 exámenes realizados. Negativos han resultado 2.268 y 113 siguen en análisis. Ante la proximidad de un fin de semana largo, se insistió en las medidas preventivas. Vamos a tomar todas las medidas de resguardo para que este fin de semana largo la gente no se desplace a ninguno de estos centros turísticos que tenemos en nuestra región, de tal manera de que no puedan llevar el contagio y segundo, que cumplan una restricción que está dictada por normativa, en que se queden en su vivienda, en su casa y que hagan este aislamiento social o aislamiento físico que es tan importante. Respecto a la inquietud por ciudadanos bolivianos que eventualmente podrían seguir llegando a la región, el intendente reiteró que se ha coordinado a 1.600 personas para ser trasladadas hasta la frontera y que ahora su misión es evitar que otras personas de esa nacionalidad ingresen a la región. Creo yo que la evaluación es positiva. Nosotros siempre nos movió una acción humanitaria por estos ciudadanos bolivianos. Esperemos que lleguen sin novedad a sus regiones y donde ellos viven y aquellos que tienen que hacer su cuarentena, porque les queda un periodo todavía para cumplir los 14 días, en Pisiga, en el campamento que se ha llamado Tata Santiago, que lo hagan sin ningún problema. En relación a la solicitud de algunos parlamentarios de la región que han acogido la demanda desde los alcaldes de flexibilizar el uso de los recursos que entrega SOFIA a esos municipios, con motivo de la emergencia sanitaria, el intendente señaló. Estoy de acuerdo en que pueda flexibilizar por este periodo que tiene que ver con la pandemia, pero creo yo que es muy importante fortalecer los municipios en torno a estos dineros para que vaya a infraestructura o estudios que se requieran. Por lo tanto, mi opinión es poder empujar este tema a través del gobierno central y que ya lo hemos conversado con el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. La idea es que los alcaldes puedan disponer de estos dineros, dijo, para inversión directa en las áreas afectadas por la emergencia sanitaria. En tanto, el Ceremi de Salud fue consultado respecto a por qué no se decreta cuarentena total, como en Arica, por ejemplo, en atención a las curvas de contagio que exhibe Iquique, señalando que las variables a analizar son múltiples, entre las cuales mencionó. La concentración de casos que se genera por kilómetro cuadrado y también lo que es la capacidad de respuesta que pueda generar, digamos en este caso, la red de salud pública privada. Y en ese sentido, si bien es cierto, podría haber una similitud entre el desarrollo del nivel de contagios que tiene Arica respecto a Tarapacá, o Arica-Barinacota con respecto a lo que tiene Tarapacá. La verdad, las cosas que sus tasas de incidencia son bastante mayores que las de la región de Tarapacá, así también como el número de fallecidos. Finalmente, se señaló que todas las comunas con casos positivos se mantuvieron estables en la última jornada, con excepción de Iquique y Alto Hospicio, donde se registraron estos cinco nuevos casos.